¿Qué es tu mochila de destrezas? Esa metáfora que pone a veces Ana Udo de que cada uno tenemos nuestras mochilas de destrezas que la vamos cargando con cosas que sabemos hacer, con habilidades que tenemos. Y yo creo que en este sentido es muy útil, sobre todo para gente que está, pues, o bien que tiene el encargo de llevar su propio grupo de investigación, que tiene que montarlo, que tiene que llevarlo hacia conseguir proyectos, o bien gente que está montando un proyecto, una empresa, en realidad casi cualquier proyecto que queramos llevar a cabo al final requiere no solamente de un buen currículum, no solamente de una buena idea de inversores, por supuesto, y también en otras líneas de altos planes estamos en ello, sino que además requiere de una serie de habilidades que se van adquiriendo con el tiempo y que la idea de este ciclo es por lo menos ponernos en la pista de ese tipo de destrezas y de habilidades que tenemos que tener y de cosas que deberíamos de tener en cuenta cuando montamos cualquier proyecto, específicamente empresas, pero también para grupos de investigación o para cualquier otro proyecto que queramos llevar a cabo. Así que, bueno, en ese sentido, de momento hemos organizado cinco que vamos a hacer de aquí a mediados de julio. En el primero vamos a hablar de los primeros pasos con nuestros socios, que es el que estamos hoy. El siguiente será sobre gestión del tiempo, que será el 25 de junio. Otro sobre metodologías ágiles, el 2 de julio. Uno sobre negociación e influencia, que vamos a hacer con el psicólogo Ramón Nogueras, que nos va a hablar de cómo, bueno, pues desde la parte de la psicología, de la persuasión, etcétera. Y el último que va a ser de comunicar para vencer y convencer, que en ese participo yo, junto con Javier Sánchez Perona, que viene de Sevilla. Y bueno, vamos a empezar con el de hoy, sin mucha maldilación. Vamos a tener a cuatro ponentes, a cuatro personas que nos van a hablar un poquito de diferentes temas, pero todos más o menos orientados a esos primeros pasos que tenemos que dar en la empresa. Y el primero que os quiero presentar es a Francisco Rico, a Curro. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Él es abogado experto en empresas tecnológicas, con más de 20 años de experiencia, y director del área de empresas de Mercure Hub, que es una consultora de negocio de empresas de base tecnológica. Es además gerente y vicepresidente de AGE Granada. Lo fui, lo fui. Lo fui, perdón, de 2003 a 2013. Es que es de joven empresario y ya vamos teniendo una edad. Asesor legal de AGE Andalucía, que es la Federación Andaluza de Jóvenes Empresarios. Es además cofundador y secretario del Círculo Tecnológico de Granada, la patronal TIC de la provincia, colaborador docente de la Universidad de Granada, ponente, participa a través de la asociación ENATIC, de abogados expertos en tecnología. Es miembro también de CUMPLEN, es la Asociación Nacional de Abogados Expertos en Cumplimiento Normativo, y responsable del Departamento de Administración y Cumplimiento Normativo de BRECA, Healthcare y de REGEMAT, que son dos empresas que tenemos en el PTS y a las que tenemos mucho cariño porque hacen cosas impresionantes y, por desgracia, son más conocidos fuera que dentro. Así que eso tenemos que arreglarlo para que también nos conozcan aquí. Pues, bueno, él nos planteaba pacto de socios y continuidad de negocio. Es decir, cómo establecer los cimientos de una buena relación societaria, evitar al máximo los problemas y hacer crecer tu empresa. Yo diría que es casi el primer paso, o el segundo, después de tener una buena idea. Curro, te dejamos que nos vaya explicando. Muchas gracias, Óscar. Voy a hacer un pequeño spoiler al inicio. En REGEMAT estamos en una fase de crowdfunding. En breve haremos una divulgación. Lógicamente, los early adopters van a tener beneficios sobre esa entrada en capital a través de Crowdcube, probablemente. Y, bueno, la verdad es que es bastante ilusionante porque ya estamos vendiendo en 27 países y eso va a permitir exponenciar bastante más. De hecho, ya se están empezando a hacer las primeras pruebas con impresión de tejidos. Lógicamente, no es aplicable a clínica todavía, pero, bueno, es un paso muy importante. Y la verdad es que lo mismo que yo me siento orgulloso de otras empresas que están en el parque, porque están ahí, porque están en Granada. En este caso, con esta concreta, la verdad es que estoy muy, muy contento porque me hayan permitido participar en este proyecto y desde hace ya años, además. Y la verdad es que es muy, muy espectacular. Y ya está. Sin más, comparto pantalla. ¿Y se ve todo? Sí, muy bien, se ve. Se ve, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues, lógicamente, sin más preámbulo, vamos a hablar de los pactos de socios. Principalmente en relación a las empresas de base tecnológica, porque quizás son aquellas en las que este tipo de pactos tienen más sentido. Cuando la empresa es una empresa muy, muy clásica, bueno, pues, basta con unos estatutos, porque realmente la complicación o la, digamos, la madurez del mercado no los hace tan necesarios. Pero siempre es bueno tener un pacto. Aquí hago una advertencia ahora mismo, y es que, bueno, podemos encontrarnos con que me pongo un poco pesado. Voy a intentar, tengamos en cuenta que esto es un tema puramente legal, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces puede haber temas un poco coñazos a la hora de escucharlos, ¿vale? Y por eso voy a ir un poco rápido, porque creo que va a ser más ágil para todos que luego hagáis las preguntas que queráis. ¿Qué es un pacto de socios? Pues, bueno, un pacto de socios también se le llama pacto estatutario, reglamento de régimen interno, es decir, los nombres que aparecen ahí, acuerdo de cooperación o shareholder agreements, etc. Es decir, podemos encontrarnos con muchas formas de llamarlo. Al final tenemos que tener en cuenta que lo llamemos pacto, reglamento, convenio, acuerdo, etc. Es un contrato, y los contratos están para cumplirlos, como dice la ley, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta que es un pacto y es bastante importante, ¿de acuerdo? El origen de este tipo de estas formulaciones es el derecho anglosajón, que por si no lo sabéis es un derecho que principalmente no está escrito, donde hay casi casi una libertad absoluta de pactos. Entonces es lo que siempre se ha visto desde la Europa continental, lo vemos como América y el Reino Unido, Inglaterra y tal, donde la libertad de pacto es casi absoluta y casi siempre se habla de que no hay regulación acerca de nada. Por contraposición está el derecho continental, el antiguo derecho continental de origen romano y germánico, Alemania e Italia, donde la regulación mercantil es positiva, es decir, que está escrita, está positum en unos textos y es bastante más restrictiva. Busca también una protección frente a terceros de buena fe, eso es bastante importante porque da una fiabilidad en el sistema mercantil de un país, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la finalidad? Pues, como pongo aquí, establecer acuerdos incluso antes de constituir la empresa, porque es bastante interesante. Se anticipan problemas evitables debido al factor humano, la mayoría de los problemas, la mayoría de las causas de disolución de empresas están originadas en el factor humano, están originadas en desavenencias entre socios, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que de primera se haga, bueno, se haga una declaración de intenciones, como ahora veremos, y bueno, y que se intente anticipar problemas evitables. ¿Qué suele hacer esta, cuál es otra de las finalidades perseguidas? Pues, proteger a los socios minoritarios, cuando se compre, por ejemplo, a la empresa, pues que no se queden como capital minoritario. Regular también cómo van a participar los inversores, que generalmente son los que proponen estos pactos para que, en fin, su dinero vaya a donde tiene que ir, ¿de acuerdo? Cuando digo esto, quiero decir que normalmente cuando pensamos que cuando entra un inversor y dice, venga, ahí tienes el dinero, gasta todo lo que quieras. No, normalmente, si el inversor pone un dinero importante y sabe lo que está haciendo, te dice, no, tienes que aplicarlo a esto, no vas a poder aplicarlo a esto o a otro porque, al final, pues eso no va a tener éxito. Va a permitir también valorar las aportaciones que se hacen intangibles, es decir, no sé si lo sabéis, pero a nivel de estatutos, a nivel legal, por ejemplo, no es posible, está prohibido que valoremos nuestro trabajo. Oye, ¿cuánto vamos a construir una empresa? Venga, perfecto, le vamos a poner un capital social de X. Pero es que yo lo aporto por el trabajo que he realizado. Eso no se puede hacer, ¿de acuerdo? Eso no lo permite la normativa mercantil. Sin embargo, en un pacto de socios se puede hacer una valoración, solo que solamente es vinculante de cara a las partes. Significa que si yo aporto un trabajo que está valorado por mi socio en 50.000, eso no significa que yo aporte 50.000 euros de capital social, por ejemplo. También se pueden establecer mecanismos de resolución de conflictos, etc. Al final, lo que se está percibiendo es la continuidad de negocio y hay que tener claro que debe hacerse la mejor de las recomendaciones antes de iniciar, cuando todo va bien y todo se dice sin tapujos, ¿de acuerdo? Para que no haya luego mal entendido. En cuanto a su naturaleza legal, pues bueno, la regla general es que son válidos en derecho. ¿Cuándo no son válidos? Pues cuando vulneren moral, orden público, normas imperativas o fundamentos de cada norma societaria. Cuando digo esto último, que es un poco penante, lo que vengo a referir es a que no se diga algo en ese pacto de socios que sea contrario, por ejemplo, en una SL o una SL laboral o una SA. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que las leyes nos obligan a todos, pero los pactos solamente obligan a los firmantes. Esto es muy importante porque la gente se cree que por haber firmado un pacto, eso que ha firmado lo tiene que soportar un tercero. Y eso no es así, eso tiene consecuencias. ¿Cuál es la jerarquía? Pues lo que estáis viendo aquí. Hay leyes, reglamentos de desarrollo de esas leyes y los estatutos sociales que no van a poder contradecir nunca esas leyes. Y luego está el pacto de socios, que es más libre, pero ya tenemos claro cuál es el ámbito de aplicación que es solamente entre los socios. ¿La forma? Se puede hacer verbal o se puede hacer escrito. Lógicamente yo no recomiendo que se haga verbal porque las palabras se las lleva el viento y luego al final genera la falsa sensación de esto ya lo habíamos hablado, pero claro, si no está por escrito no tiene sentido. Suele hacerse en un documento privado y se puede elevar a escritura pública con una excepción. Y es que si, bueno, en realidad se puede elevar a escritura pública casi cualquier cosa que queramos, pero si el pacto parasocial es algo especial y va contra la norma mercantil, aunque pueda ser de aplicación a las partes, a lo mejor esa parte no es ejecutiva por el mismo hecho de que esté en una escritura pública. ¿A qué me refiero con la ejecutividad? Pues si nosotros llegamos a un acuerdo y ese acuerdo establece una serie de obligaciones y de pronto uno de los socios no cumple, si no lo tenemos en escritura pública y le hemos dado el carácter de ejecutiva a esa obligación, pues tenemos que poner un pleito y tardar un año y medio o dos años en que un juez pueda hacerle a ese socio entrar en razón. Pero si esa cláusula respecto a su obligación se determina como ejecutiva y está en escritura pública, podemos saltarnos ese primer pleito e ir directamente a un pleito de ejecución, a un procedimiento de ejecución, que es mucho más rápido y está todo preescribido. ¿Cuál es la fuerza que tienen estos pactos? Pues que son válidos generalmente en derecho. Y otra vez volvemos a lo mismo. La excepción. Si el pacto vulnera la moral o la orden público, ¿quiere decir que ese pacto es nulo? No, es no aplicable de cara a terceros de buena fe o a terceros en general, pero siempre es aplicable, como he dicho, a las partes que lo han firmado. Y ya estoy terminando. ¿Cuáles son las cláusulas más habituales? Pues lo primero que se suele hacer y es una recomendación, es una declaración de intenciones. Esto es muy propio de la zona de Palo Alto, Silicon Valley, donde lo que se hace es hacer una propuesta. La gente dice, oye, nos hemos reunido aquí, el propósito es llevar a cabo este proyecto, que se define un poco y la intención es la que sea. De esta forma, en caso de que luego haya alguna desavenencia o haya alguna complicación a la hora de interpretar cualquier artículo o cualquier cláusula que se haya puesto, si hay una declaración de intenciones, es más fácil interpretar qué es lo que quiere decir ese texto. Estas cláusulas también pueden dirigirse a establecer cuál va a ser el funcionamiento, cuál va a ser la organización, por ejemplo, presidencias alternas, si hay un hito, a partir de qué momento se va a hacer tal cual cosa, cuál es la obligación de vinculación de los emprendedores, que normalmente cuando hay capitalistas dicen lo que quieren, como todos supongo que supondréis, es que los emprendedores se queden en el proyecto y que en el momento en que ellos se vayan, pues los inversores también se pueden ir. Se pueden establecer objetivos, se pueden establecer hitos, fases, sobre todo de cara a esa inversión, esto es bastante habitual cuando entra capital externo. Como decía antes, también se puede establecer cuál va a ser el destino de las inversiones. Esto lo digo por lo siguiente y aquí hago especial llamamiento porque es muy habitual. Se junta un grupo de gente, unos cerebros portentosos, pero suelen tener poca experiencia en tema de empresa. ¿Qué es lo que hacen? Dicen, bueno, pues como yo soy ahora licenciado o soy doctor incluso, pues mi salario tiene que ser de pum, y se pone un sueldo impepinable. ¿Qué pasa? El inversor normalmente dice, mira, no, eso no está en mercado, tú estás recién empezado, no tienes tanta experiencia, pero te prohíbo expresamente que tú te pagues un sueldo de este dinero que yo voy a poner. Puedes ponerte el sueldo, búscatelo de otra manera, porque si no, lo que estamos haciendo es generarte un entorno muy facilón y cuando las cosas te resultan muy facilonas, tú el dinero no lo valoras. Se pueden establecer normas también para determinar a quién pertenece, si la empresa es de ese tipo, a quién pertenece a clientela, la captación, porque es muy importante, cuáles pueden ser las comisiones y cuándo se pueden repartir dividendos, cuáles son las obligaciones de permanencia dentro de la sociedad o cuáles son las obligaciones de no competencia. Tengamos en cuenta que podemos estar hablando de un equipo formado por cinco personas que van a hacer una cosa en común, pero cada uno es un profesional o una profesional de un ramo, entonces se tiene que establecer claramente si esa persona puede participar en otros proyectos, en caso de que sí, de qué manera, para que no haya una competencia. ¿De acuerdo? Lógicamente la confidencialidad es muy importante porque la confidencialidad y los secretos industriales son una base importantísima, de hecho casi siempre este tipo de empresas, de las empresas de base tecnológica, es lo único que realmente vale al inicio y también se pueden establecer las normas de entrada y salida de capital. Bueno, pues yo, por ejemplo, hacemos un préstamo participativo, pues el inversor pone 100.000 euros y resulta que a los tres años los puede recuperar por un poco de rentabilidad, pues hace una salida y eso está previamente pactado de forma que no se perpetúe dentro de nuestra empresa alguien que a lo mejor, pues nuestra intención fue que pusiera dinero que no hay que minimizarlo, ¿de acuerdo? Y ya está, he ido rápido para que, en fin, intentemos que si hay preguntas se puedan hacer. Muchas gracias, Curro. Han hecho una pregunta que me parece que viene un poco al hilo, pero no sé si ya la ha respondido cuando has dicho, digamos, la prioridad de cada uno de los acuerdos y es si el pacto de socios queda por encima de los estatutos en caso de que dieran en algún punto, por ejemplo, que estén en conflicto. A ver, efectivamente, puede quedar por encima de los estatutos entre los firmantes, pero esto genera unas situaciones que hay que calibrar. Voy a poner un ejemplo. Suponte que los estatutos dicen lo que dicen todas las... Bueno, dicen lo que dice la ley. Uno de los problemas más importantes puede ser, por ejemplo, quién tiene un derecho de voto, quién tiene un derecho de adquisición preferente, quién puede comprar sin prima o con prima, etcétera. Y el pacto de socios, eso lo dicen los estatutos. Los estatutos son totalmente, digamos, democráticos, para que nos hagamos una idea. Pero imaginemos... Y no permiten desigualdades entre socios. Pero supongamos que, por alguna razón, los socios, particularmente, entienden que hay alguien que tiene que ser desigual, a mejor o a peor, porque ha aportado más, porque realmente su aportación intelectual es mucho más alta. Entonces, esa cláusula del pacto de socios puede entrar en conflicto. Supongamos, por ejemplo, una empresa se constituye ahí con un capital de 3.000 euros. Al cabo de los tres años, se hace una nueva ampliación de capital o se hace una venta de participaciones. Debido a cómo le ha ido a esa empresa, que le ha ido bien, el patrimonio neto de esa empresa se ha incrementado. Eso significa que donde se vendió en un principio una participación a un euro, ahora se tiene que vender a cinco. Eso es un cambio bastante importante, sobre todo si estuviéramos hablando de muchas participaciones. Imaginemos que en el pacto de socios se dice, no, no, es que como este es un investigador, al cabo de X años, va a poder seguir comprando a uno. Bueno, pues eso puede ser un factor de discriminación que podría ser incluso llevar a tribunales por parte de los socios que podían hacer ejecutar los estatutos y luego tener otro pleito para hacer ejecutar el pacto de socios solamente entre las partes, ¿de acuerdo? O sea, esto, si no se calibra bien, puede dar muchos más problemas que ventajas. Vale. Bueno, pues seguramente vamos a ir haciendo preguntas después. Pregunta, Pablo Caballero, pero bueno, si os parece, habíamos dicho al principio de dejar las preguntas para el final, ¿vale? Y así podemos también, porque van a salir temas relacionados en las tres conferencias, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar entonces ahora a Sara Alonso. Sara, muy buenas, bienvenida. Hola. ¿Qué tal? Sara trabaja en la Universidad de Granada, en la oficina de UGR Emprendedora y es licenciada en Ciencias Políticas y en Sociología por la Universidad de Granada, con formación en información de gestión y recursos humanos, docencia, orientación profesional, es decir, toda esa parte que tiene que ver con emprendimiento y actualmente forma parte, también formándose, digamos, en inteligencia emocional, que buena falta nos hace. Es un tema muy interesante. Ha trabajado varios años en empresas privadas y también en la universidad, donde lleva ya unos cuantos años, no vamos a decir cuántos, porque no es necesario, ¿verdad, Sara? Mucho. Primero estuvo en el Centro de Promoción de Empleo y Práctica y ahora en la Dirección de Emprendimiento, donde lleva la coordinación técnica. Es una persona inquieta, muy inactiva, no para de innovar y de meterse en diferentes proyectos y, bueno, yo la conozco porque, además, estoy alojado en UGR Emprendedora, así que hablamos continuamente. Y, nada, que las personas son uno de los valores más importantes de la empresa, sino más importante. Y yo creo que de lo que nos vas a hablar ahora es precisamente de cómo escoger esos primeros acompañantes en los proyectos, ¿verdad? Un tema bastante complicado y al que se le pesta muy poca atención. Y, de hecho, después vemos los resultados de cómo desaparecen proyectos porque no elegimos bien a las personas que nos van a acompañar en ese camino. No es tarea fácil. Podemos intentar hacerlo lo mejor posible y equivocarnos, pero si lo hacemos con fundamento y siguiendo unos criterios básicos y teniendo en cuenta una serie de cuestiones, pues lo más probable es que nos ayude a conseguir que todo pueda funcionar de la mejor manera posible. Comparto pantalla. Empezamos, sí. Vamos a ello. Lo veis bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, en primer lugar, pues daros las gracias por invitarnos a participar en esta sesión. Y, bueno, yo estoy en representación de UGR Emprendedora y me pedía a Óscar que explicar un poquito quiénes somos, qué hacemos, por si hay personas que les puede interesar después hacer uso de los servicios y productos que nosotros ofrecemos. Bueno, de manera así un poco breve, intento explicaros todo lo que hay para que lo conozcáis. Nosotros nos llamamos ahora mismo Dirección de Emprendimiento. Hace muy poco que tenemos este nombre. Antes nos llamamos Coordinación General de Emprendimiento. Lo digo porque lo vais a ver, en unos sitios vais a ver dirección, en otros vais a ver coordinación. Son cuestiones internas. Hemos cambiado de vicerrectorado y somos un servicio transversal en la universidad. O sea, que vamos dirigidos a toda la comunidad universitaria. Alumnos, docentes, personas de administración y servicios, personas egresadas que al finalizaran sus estudios hace poco, hace mucho. O sea, todo. Incluso tenemos actividades que están abiertas a personas de fuera de la Universidad de Granada porque, bueno, pues ahora os comento alguna y veréis que da pie a eso. Sí comentaros que tenemos una marca que también podéis encontrarnos como UGR Emprendedora. Esto puede generar confusión. Soy Dirección de Emprendimiento, soy Coordinación, soy... UGR Emprendedora nos sirve para posicionarnos y que se nos conozca un poco más por esa marca en sí, que la dirección es como más formal, más institucional. Y luego tenemos también, le hemos dado nombre a nuestro espacio, que nos enseña más breakers, lo veis ahí con colorines, porque realmente hemos roto con la estructura tradicional de la universidad que está acostumbrada a mobiliario fijo, a espacios más clásicos y nosotros pues tenemos espacios luminosos con colores, con mobiliario movible, adaptable y eso pues sorprende bastante. Cuando vienen a visitarnos de la propia universidad pues les sorprende el espacio porque no se esperan que dentro de la universidad ya se pueda contraste con ese tipo de espacios. Tenemos una parte de asesoramiento y mentalización donde, bueno, con técnicos propios o con técnicos externos es importante que os diga que a nosotros nos gusta trabajar con todas las entidades que hay, que trabajan con temas relacionados con emprendimiento, tanto a nivel local como regional, nacional y estamos metidos también en proyectos europeos, o sea que queremos trabajar con todas las personas que sea posible. De hecho, pues, por ejemplo, con Curro hemos trabajado en alguna ocasión, hemos participado en alguno de nuestros programas y, bueno, pues Oscar también ha hecho, aparte de estar alojado con nosotros, pues ha hecho algunas cosas, pues me viene a la cabeza la famosa carta de cerveza de Oscar y, bueno, pues firmamos convenios con todas las entidades que es posible, asociaciones, fundaciones, entidades financieras, cualquiera que pueda aportar y que pueda contar algo interesante, pues estamos abiertos. Tenemos técnicos externos, también del CADE, que trabajan con nosotros un día en semana, vienen asesores también en proyectos, un grupo de mentores de empresa, por ejemplo, pues con ÁGEL, la Asociación de Juegos de Empresarios, pues trabajamos muy estrechamente, hacemos networking, matching de proyectos con mentores para que entre ellos mismos se elijan y todo sea más fluido, mentores académicos de la universidad. Estamos contentos porque hemos conseguido implicar profesorado para que nos ayude con su conocimiento y además de distintas ramas porque trabajamos en emprendimiento social, cultural, verde, y eso implica que haya profesores de todas las titulaciones implicados en el emprendimiento. Tenemos lo que nosotros llamamos la red de centro y hay una persona representante de emprendimiento en cada facultad y eso nos está ayudando muchísimo a entrar en la aula, a llegar a los alumnos y a nuestro público donde está. No esperamos que vengan solo a nosotros sino que también vamos a donde están ellos y les contamos lo que hacemos. Nos metemos en la aula, al inicio del curso, hacemos jornadas, tenemos programas diferentes y variados de corta duración, de mayor duración, Ideas Factory en dos días intensivos si trabaja sobre ideas, con grupos multidisciplinares. Luego hay actividades más dirigidas, estas si pueden interesar, pues a investigadores, tenemos el programa MUEVT que ahora mismo está desarrollándose, donde queremos tanto la ruta como el programa MUEVT que lo veis ahí, el Emprende tu TTC y tu TPM, lo que nosotros buscamos es que ideas, proyectos y investigación puedan tener una trayectoria en primer lugar. Si se ve que hay alguna posible salida de comercialización o de sacar al mercado esas ideas, pues queremos darle ese enfoque y si el proyecto sigue adelante, pues continuaremos ayudándole en las medidas de lo posible. Y luego, bueno, hablaba de algunos programas que están abiertos a parte de la comunidad universitaria, por ejemplo, el MOOC, es un curso masivo y que justamente ha tenido lugar en la época de confinamiento online y teníamos, existen más de 3.000 personas de toda España, de Sudamérica, bueno, abiertos a todo el mundo. Un día ha venido muy bien porque estábamos trabajando en casa y nosotros personalmente no hemos parado desde el principio porque teníamos muchas cosas que ya funcionaban online y han seguido funcionando. Tenemos ayuda y premios, el programa Univergen que va dirigido a mujeres, proyectos que en su mayoría estaban liderados por mujeres o un 50-30%, concursos de ideas donde premiamos ideas que salen de facultades. En esta última convocatoria que hemos tenido han salido 24 ideas de las cuales hemos premiado 18 solo la idea y intentamos trabajar la evolución de esa idea con cursos de emprendimiento con cuantía un poquito más alta, iniciativas de emprendedoras, de mujeres, de emprendimiento verde, de emprendimiento social, de espinaos y pues también las relaciones institucionales pues ya he hablado de ellas tanto dentro de la propia universidad como de manera externa. Y destacar también que tenemos tenemos un espacio que es de coworking donde hay empresas alojadas y un espacio de trabajo común, una zona de incubación donde son despachos, tenemos también empresas durante un periodo de tiempo están ahí incubados con nosotros y espacios que podemos utilizar salas de reuniones, aulas formativas con las directrices de funcionamiento que establece la universidad pero que hacemos actividades tanto nuestras como externas. He dejado de compartir, no sé, ¿seguís viendo la presentación vosotros? ¿Se ha ido ella sola? No, se ha ido, vuelvo a compartir. Pues seguimos, se ve que no puede estar mucho rato en la misma, no le gusta, ¿no? Ahora, no me deja avanzar. Ahora, aquí pues un esbozo de todos los programas que tenemos para que hayan una idea, pues venimos haciendo, el año tiene 365 días, pues hacemos más de una actividad al día, podéis hacer una idea del volumen de movimiento que tenemos y somos pocos, ¿eh? Tenemos mucho trabajo y, pero bueno, van a salir las cosas y sobre todo nos ayuda mucho el colaborar con instituciones externas que sacamos trabajo en común y eso es muy interesante. aquí tenéis la manera de poneros en contacto con nosotros si os hiciera falta y lo veáis oportuno, tenéis la página web, estamos en redes sociales, en la página web hay una newsletters y os dais de alta en ella o llega información semanal de todas las actividades que hacemos tanto nosotros que en la externa y a las que le damos de producción y tenéis un email genérico pero también tenéis los nuestros, los de las personas que estamos trabajando en la mujer emprendedora dentro de la página web donde está el equipo. Y bueno, pues dicho esto me meto en materia que parece que vamos rápido yo quiero que reflexionéis sobre lo que significa trabajar solo o acompañado. ¿Vale? El hecho de que decidamos contar con otras personas tiene que ser una decisión que esté muy bien pensada. ¿Vale? No es algo que yo me acuesto por la noche me levanto por la mañana y digo venga pues sí, solo o acompañado. Es algo que vaya en función de nuestros proyectos, que vaya en función de nuestras metas, de qué queremos hacer en un futuro, qué nos planteamos, cuál es nuestra misión, nuestra misión, todo eso como que está muy bien clarificado. ¿Vale? Os lo digo desde la experiencia de ver muchos proyectos cómo empiezan porque nosotros sobre todo trabajamos mucho con ideas que van evolucionando y cómo frenan o cómo desaparecen cuando hay un problema con las personas que están implicadas. Ya solo en la idea podemos ver por poner un ejemplo proyectos, ideas que han ganado un premio y que no llegan a cobrarlos porque no desaparecen al poco de haber tenido una idea maravillosa porque empiezan a haber desavenencias de las personas que forman ese proyecto y no son ni capaces ni siquiera de cobrar frenencias que han ganado. Es algo sumamente importante. No siempre es lo ideal tener gente de fuera, hay que tener las cosas claras y tomar decisiones. Es cierto que cada vez hay menos emprendedores que lo saben todo. Antes, yo qué sé, me pongo en el caso, mi padre era un pequeño empresario y yo lo recuerdo de pequeña que él hacía de todo, o sea, yo lo veía hacer su trabajo y luego la contabilidad, llevar la documentación, había muy pocas cosas que te analizara, muy pocas. Y claro, eso significaba que trabajaba mañana, tarde y noche. Lo veía los domingos y a la hora de comer. Y ahora es cierto que las cosas se dificultan, que entra la tecnología, que hay mucha parte jurídica, la comunicación, la difusión también de manera muy tecnológica, todo, y cada vez hay menos emprendedores que lo saben todo y que necesitan de otras personas para hacer evolución en su proyecto. Si queremos crecer, está claro que solo, como hemos estado hasta ahora, pues no vamos a poder conseguirlo, entonces hay que plantearse el incorporar personas en nuestro proyecto. Y si queremos dinero, pues que sepáis y tengáis claro, lo sabréis muchos de vosotros que los inversores prefieren equipos. ¿Por qué? Pues porque si falla alguien de un equipo, pues nos quedan las otras partes que pueden hacer frente a que el proyecto siga adelante y no desaparezca. A veces trabajar en equipo no funciona, no funciona cuando queremos que el equipo sustituya nuestra inmadurez, o sea, yo no soy capaz, yo no me dio, pero si vienen otras personas me van a dar ese empuje, esa fuerza que no tiene un error. Si nosotros tenemos que ser los primeros que tengamos claro lo que queremos y a dónde queremos llegar y a partir de ahí se incorporará gente que nos ayude a llegar donde queremos. Y además no tener las cosas claras nos puede llevar asociando a cualquier precio. Si venga, vale, me parece bien, no pensamos, que venga alguien que saque esto adelante conmigo y como sea. No funciona cuando hay algo demasiado grande, si yo quiero seguir siendo la estrella de la fiesta y hay otras personas que también no quiero compartir mi estrellato, pues mejor te quedas solo si no eres capaz de ver que hay otras personas que saben y que pueden complementar y que te pueden aportar mucho. Cuando no hay compromiso ni con el equipo ni con la visión ni con la visión, si no te sientes comprometido con otras no vas a ser capaz de compartir lo que tú quieres ni vas a buscar un poco de adaptación con esas personas que intentan no lo hagas. Cuando hay comportamientos tóxicos, personas que no aportan, personas que se quejan, que culpan a otros, que se sienten víctimas, mejor no contar con ese tipo de perfiles y sobre todo cuando podemos hacerlo solos no nos planteemos nada más. Esto no es que esté de moda y yo me pongo ese traje porque se lleva, esto es que lo necesita y que realmente está convencido de que tiene que intentar gente entre el que usar. Y entonces nos volvemos a hacer la pregunta, ¿realmente necesito a alguien más? Al emprender es muy importante que analicemos qué recursos tenemos y qué necesitamos exactamente y si detectamos que lo que estamos haciendo en nuestro proyecto, en los productos, servicios, vemos que realmente necesitamos incorporar partes esenciales, pues entonces ahí es cuando hay que hacer ese planteamiento de cómo van a entrar las personas que vamos a necesitar. Si hacemos, echamos una una clasificación, un modelo de equipo, ¿vale? Puede haber muchos modelos, pero pongámonos en el caso de un proyecto que tiene una parte de finanzas, que tiene una parte de administración, de recursos humanos, de ventas, una parte jurídica, marketing, desarrolladores. Es verdad que hay partes que con frecuencia se estenalizan mucho más, más fácil de estenalizar, pues por ejemplo el tema de gestión de recursos humanos, pues alguien que me lleve nóminas, contratación, seguros sociales, no lo llevo yo, lo estenalizo. La parte jurídica, bueno, pues si son cuestiones puntuales que no voy a estar tratando de manera frecuente, pues me busco una empresa externa o algún profesional liberal que me ayude en esos momentos concretos que los voy a necesitar. El marketing pues busco alguien que lo haga, ¿no? Hay partes que, por ejemplo, el tema de las de las ventas, pues yo conozco varios emprendedores o que me dicen, mira, Sara, yo como yo vendo no encuentro, no voy a encontrar a nadie, es que no me fío. Hay veces que no, que prefieres hacer cosas tú antes de sacarlas fuera. Pero, si llega el momento que te plantea, pongámoslo en el caso de una empresa que hay ciertas partes que no están ocurriendo pero que se plantea que pueden ser las partes estratégicas, pues entonces necesito a alguien que haga eso porque yo no sé hacerlo, no tengo ni idea y pues es interesante que coja eso. Entonces, está en disposición de contar con alguien externo. Pueden haber distintos perfiles que puedan estar trabajando en nuestra empresa, los promotores, personas que empezaron, un socio trabajador o socia que pone capital o que pone local o que pone conocimiento y que trabaja con nosotros o una persona que solamente aporta capital y que no trabaja con nosotros, simplemente tiene una parte de los beneficios, un profesional liberado, un filán que no trabaja puntualmente con nosotros, no está contratado, que no está haciendo trabajo, de más tiempo, de menos tiempo, personal contratado de plantilla o incluso empresas externas que nos puedan sacar a ayudar a hacer determinadas funciones como gestión de los humanos o campañas de marketing y comunicación, etcétera. ¿Vale? Aquí, vuelvo a hacer hincapié en la importancia de seguir un proceso claro y lineal a la hora de meter o de plantearnos la posibilidad de que entre el socio a nuestro proyecto. Buscar socio es una decisión, debe de ser una decisión comercial calculada, ¿vale? No ni subjetiva, ni ojo con los familiares, con los amigos, porque muchas veces podemos entrar en conflictos. Yo, yo personalmente tengo la experiencia de negocio familiar con y no fue bien. Entonces, bueno, pues, desde mi experiencia no es fácil. A veces yo pienso, si yo montara un negocio y muchas veces pienso que lo haría, tengo varias hermanas y lo haría, en una de ellas me gustaría trabajar. Pero luego otras veces me da miedo, ¿no? Después de haber tenido una experiencia que debería decir a ver si eso puede significar la ruptura de una relación de hermanas muy buena y podría haber conflicto después por este tipo de cosas, porque a veces dices, bueno, prefiero casi meter a alguien que no conozca, que haga una buena selección y que tenga la confianza de, bueno, que le pueda decir las cosas sin, ¿vale? Entonces, llegado hasta este punto, ¿qué cosas debemos de tener en cuenta? Sería interesante que nos planteáramos para frente a esa persona que va a ser nuestro socio o socia o nuestro compañero o compañera. Pues, bueno, es muy importante que comparta objetivos con nosotros, una visión del futuro, los planes que tenemos en mente, oportunidades que se pueden aprovechar, riesgos, que esté dispuesto a hacer riesgos es muy importante, fundamental y que nos dé confianza. Aquí tenéis una foto, ¿no? de un, de haciendo un trampolín o no, yo no, si no tengo la seguridad de que esos brazos me van a coger pues no me lanzo, no, porque, porque caigo en el vacío y puede ser la muerte de mi proyecto. Tienen que ser personas que tengan, que muestren motivación hacia el emprendimiento, hacia vivir de sus propios proyectos, que nos complementen, no tienen por qué ser iguales que nosotros, la cuestión es que nosotros ya sabemos tener unas cosas, pero buscamos a alguien que sepa hacer cosas que nosotros no sabemos o que las saben hacer mejor que nosotros, fundamentalidad. Que personas con las que compartamos nuestra ética profesional, la lealtad, responsabilidad, si no tenemos uno mismo, no compartimos valores ni pases difíciles que conocemos y van a surgir conflictos, compatibilidad. Personas con las que nos podamos comunicar de manera efectiva y constructiva, que sea fácil decir las cosas, tanto las cosas buenas como las cosas malas, porque el emprender no es un camino de rosas, tiene dificultades y si yo le voy a decir algo a alguien que está yendo por mal camino y se lo va a tomar fatal, no va a ser, tenemos que tratar también de ser empáticos, de ser asertivos, pero tenemos que buscar personas que también lo sean, a la paz que nosotros y personas que quieran dedicar tiempo y energía. Ojo con lo del tiempo, nuestros socios no tienen por qué invertir el mismo tiempo que nosotros en nuestros proyectos, pero como hablaba Curro, si en ese pacto de socios definimos los tiempos de cada uno, yo con que, si me dices que va a dedicar un 50% de la jornada, pero va a ser un 50% de calidad y yo, me viene bien, o sea, yo eso lo vamos a establecer previamente. Personas que tengan energía y proactividad, que no tengamos que estar diciéndole nosotros continuamente lo que tienen que hacer, sino que propongan que siempre buscando el consenso y el bien común de nuestro proyecto, pero que vayan tirando del carro a la parte de nosotros. Como veis, pues buscamos Superwoman y Superman porque tiene que ser personas maravillosas y tienen que tener todo lo mejor de lo mejor, pero es que eso es lo que tenemos que buscar. Luego ya nos encontraremos cosas que a lo mejor no sean tan positivas, pero en principio eso es lo que hay que buscar. al final el buscar, seleccionar socios o socias se parece mucho a lo que creo yo que no se nos habla en la sesión última, porque yo os propongo una selección de candidatos. En uno de nuestros programas, en Explore, yo doy una sesión en la que les doy herramientas para poder hacer una selección de futuros socios y cómo entrevistar a esas personas, cómo intentar conocerlas mejor. Lo que está muy claro es que para saber lo que necesitamos tenemos que tener muy clara, definida nuestra visión y nuestra visión de nuestra empresa, de nuestro proyecto. Tiene que estar clarísimo qué queremos y cuál es nuestro para qué y a dónde queremos llegar. Definir y documentar roles, habilidad y responsabilidad del equipo y cuando digo documentar es que los llevéis a papel, que no se queden en la cabeza, igual que hablábamos antes, curso del papel social, nada de que hemos hablado, hemos quedado, no, vamos a escribirlo, vamos a ser precisos y vamos a transformar después, cuando haga falta, eso de un sitio, pero vamos a hacer bien lo escrito y vamos a enfocar bien nuestras necesidades, no nos dispersemos, vamos a ver qué realmente es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. Esa es una tarea propia de cada uno. Recomendaciones para conocer al potencial compañero ¿Qué interés y habilidad y experiencias tiene? Vamos a conocer tanto su parte profesional, su trayectoria, un poco su currículum como su persona, ¿no? ¿Qué le gusta? ¿Qué quiere? ¿A dónde quiere llegar? ¿Por qué se plantea trabajar con nosotros? ¿Qué le podemos crecer? ¿Cuál es su situación financiera? Si tiene recursos que puede aportar, si por el contrario no tiene nada y es lo que vamos a tener problemas porque lo que quiere es sacar dinero de alguna manera y no se va a implicar lo suficiente, todo, hay que estudiarlo todo. ¿Cuáles son sus expectativas de tiempo? ¿De qué tiempo dispone real? No, yo sí, nosotros estamos hartos de ver gente que dice que va a estar al 100% y luego yo que estoy en la parte de incubación con dos cas de vecinos, pues yo veo es cierto que no hay que estar siempre continuamente allí en el espacio, en la cocina trabajando, pero se ve quién está más, quién está menos, quién va, quién entra, quién sale, ve un poco la explicación que tiene la gente y con qué tiempo dedica, cuál es el compromiso que está dispuesto aquí de esta persona, cuáles son sus problemas y limitaciones, importantísimo, eso no se le pregunta a una persona, oye, ¿tiene algún problema? Porque me va a decir que no, habrá que indagar, habrá, como decía Oscar, si no sabéis hacerlo vosotros, buscad a alguien que os ayude, pero hacerlo, ¿vale? ¿Cómo maneja la adversidad? ¿Cómo se defiende que no se puede hablar, hacerle preguntas de situaciones que ha vivido, que podemos encargar en su pasado de alguna manera, tenemos que averiguar cómo se desenvuelve, podemos plantear las situaciones que lo pongan en estrés, hay que dejar que esas personas hablen, que nos pregunten, que saquen las dudas que tienen porque eso nos da ideas también de por dónde van sus expectativas, o sea que tú, según lo que me preguntes, veré si lo que te interesa es el dinero, si lo que quieres aprender, si quieres aportar, si quieres ofrecernos tu experiencia, tu conocimiento, si estás deseando de trabajar en un equipo, llevas muchos años trabajando solo y te lo pide el cuerpo, hay que investigar la reputación de estas personas, ahora con las redes sociales por ejemplo, pues sencillos y las huellas que van dejando, me viene a la cabeza, hace poco hicimos una selección de alumnos para prácticas en nuestra mujer emprendedora y nos metíamos en las redes sociales y en algunos solamente veíamos los fotos que cuelgan de las fiestas de los botellones, así difícilmente tengo yo información y además otras con los amigos, no sé, la parte formal como que no la encontramos con ninguna parte, bueno, sí, tiene la idea de divertirse, pero tendrás que plantearte darle un retoque a la cosa, y sobre todo importante todo lo que me dices que van a hacer conmigo está dispuesto con el obra escrito en el pacto de socios, en el documento que establezcamos, pero te vas a comprometer hasta el punto de que lo pongamos por escrito para que no se nos olvide nada. Aquí tenéis un posible proceso de incorporación de miembro en la empresa, detectamos cuáles son nuestras necesidades, buscamos candidatos y conocemos en personas a esas candidatas, a esas personas, valoramos y tomamos decisiones con respecto a esas personas que hemos visto, firmamos los documentos que haga falta para que todo vaya a su relojada, se incorpora la persona y hacemos seguimiento de esa incorporación. Aquí tenéis posibles recursos donde podéis conocer, buscar socios, que no es tarea fácil, os puedo decir que cuando yo intenté prepararme de esta sesión que suele durar por unas cuatro horas, pues había información dispersa, difusa, me costó mucho trabajo preparar cosas porque es verdad que hay muchas cosas, muchos blogs, pero nada que te dé luz clara sobre cómo hacerlo. El que lo sabe lo guarda, no lo sé, esto es curioso. Entonces, conocidos, podemos entrar en contacto con conocidos, preguntarles, personas que recluten, empresas de capital riesgo, que conocen empresas que ya no son como tal, que han salido socios que había, no pueden hablar, recomendar, abogados que trabajan con empresas, despachos de abogados, empresas de consultoría, empresarios, pueden hablar de otros empresarios o empresarias, redes sociales y profesionales, espacios de co-working donde hay proyectos alojados, viveros de empresas, incubadoras, web de emparejamiento, no amorosos, sino profesional, a ver las islas, en español las pocas, muchas, sobre todo en Estados Unidos, hay unas cuantas, eventos donde podemos entrar en contacto con gente, conocer perfiles, foros de empresarios, redes, plataformas, blogs de negocios, actividades que se hagan con emprendedores en universidades, publicaciones, en revistas especializadas, en etcétera, lugares, hay que indagar e investigar. No olvidemos que en acuerdo de trabajo mínimo, por lo menos que estemos con esas personas trabajando, que menos que seis semanas por poner una fecha, estamos una semana y empiezan a surtir roces y ya afuera, hay que, las personas que danle oportunidades y tenemos que avanzar un poquito para poder conocerlas. y es importantísimo y por más que lo decimos, no se hace o se hace tarde a veces, acuerdo de confidencialidad, pacto de socio, de verdad, cerrar lo que vaya a trabajar con las personas porque para no llevarnos después sorpresas desagradables y que las cosas no son como esperábamos. Una vez que la persona esté, vamos a intentar redefinir con esa persona la visión y la misión porque entró cuando teníamos nosotros una y a lo mejor esa persona no puede hacer aportaciones interesantes y útiles para que podamos mejorar. Vamos a redefinir juntos roles y responsabilidades y vamos a seguir esos acuerdos y de esas personas para que veamos que se está cumpliendo lo que tenemos. Y bueno, al final sabéis que nuestros socios y las personas que trabajan en nuestra empresa somos como una gran familia donde cada uno tiene su papel y donde todos hacemos que funcione y pasamos mucho tiempo con esta persona así que ojo a lo que hacemos y a cómo lo hacemos. Y yo creo que ya he terminado. No sé si me pasa de tiempo, si estoy bien. Esto es lo que hay. Muchas gracias, Sara. Vamos a pasar a un ejemplo y las preguntas las vamos a dejar al final pero si te parece que han hecho una pregunta y es si puedes facilitar alguna página de estas de emparejamiento profesional no de la otra si tienes algún enlace y lo puedes pasar por el chat. Vale. Tendría que buscarlo si quieres, Oscar. Yo elaboré un documento de recursos donde hay enlaces donde hay si quieres te lo paso. Perfecto. Y ya se lo pasa a quien quisiera. ¿Vale? Genial. Vamos a pasar a un ejemplo concreto de alguien que ha pasado por este proceso que además se arrojó en un geria reemprendedora que es Javier Canas. Muy buenas, Javier. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Feliz día del Corpus. Javier es el creador de Bracelip, uno de los creadores. Es una startup que ofrece servicios tecnológicos para eventos y turismo utilizando tecnología contactless. Actualmente son cinco socios de los cuales cuatro eran los fundadores y uno es un inversor externo y en sus poco más de dos años de vida han cerrado acuerdos con grandes multinacionales como Viajes del Corte Inglés o Perman Rickard. Su tecnología se ha utilizado por más de 100.000 usuarios y ha movilizado cerca de 1,5 millones de euros que no está mal para llevar dos añitos. Javi, cuéntanos un poco de tu experiencia. Ahí vamos, ahí vamos avanzando, creciendo poco a poco y ahora ante la adversidad manteniéndonos. Bueno, sin entrar mucho más en lo que es Bracelip, en lo que hacemos en Bracelip, entro un poco en la parte de pacto de socios que suscribo al 100% las cosas que dicen Curro y Sara en cuanto a lo que decía Sara de la dificultad de buscar un socio y de no encontrar información acerca de buscar un socio es una cosa normal que no haya esa información porque al final es una cosa muy personal, ¿no? Es decir, quién te dice en cuanto a información de cómo si comprarte un vestido rojo o amarillo, pues al final es muy hecho a medida y es muy complejo, ¿no? Pero si bien es cierto es muy necesario tanto los socios como el pacto de socios. Por decir el momento de cuándo se hace un pacto de socios, pues sobre todo para hacer un pacto de socios yo creo que lo primero es tener un plan y cuanto más desarrollado esté ese plan y cuanto más claro con más hitos y más cosas pues va a ser mucho más fácil de establecer luego el pacto de socios y sobre todo yo considero esto como una herramienta de anticiparse a posibles riesgos, ¿no? Porque cuando estamos en sociedad cuando hay intereses de varias personas puestos en un mismo foco esos intereses muchas veces varían por creación de nuevas sociedades, por que alguno sea alta o lo que sea y sí que es cierto que tener un pacto pues es muy muy importante, ¿no? Entonces creo que el momento de hacer el pacto es el momento que tenemos un plan cuanto más definido mejor un plan de negocio y antes de montar una sociedad, ¿no? Porque una vez que tú firmas una sociedad con el porcentaje que sea de participaciones ya luego no puedes vincular a nadie con cosas, bueno, con un pacto de socios, ¿no? Y claro, ya es momento de arrepentirse y ya no, y ya es tarde, ¿no? Pero bueno, sin entrar un poco en eso, voy a entrar en una manera de hacer un pacto de socios a los anglosajones, que como decía Curro Rico no es legal, no hay términos jurídicos que lo regulen aquí en España, pero como un pacto de socios es algo, como podemos decirlo, extra legal y al final es una cosa donde ponemos nuestras intenciones y las cosas que queremos de la manera más clara posible, pues al final el papel lo soporta todo y se pueden hacer y hay cosas muy chulas y muy interesantes a la hora de montar un proyecto, una empresa o un grupo de investigación o lo que sea. ¿Esto cómo es esta manera que llegamos a cabo en Brasil? Bueno, un proceso se llama Dynamic Equity, Dynamic Equity, un proceso de Dynamic Equity es un proceso de, es una manera, un sistema de retribución variable de participación. ¿Qué significa eso? Que, como, por norma general, de primera no hay dinero, no hay capital, entonces, contratar servicios externos pues suele ser complicado y a veces no es posible, pues, vale, pues lo que hacemos es un, establecemos un modelo de retribución a medio o largo plazo. Entonces, si bien necesito desarrollar una plataforma de un e-commerce y sé que hay una persona que lo hace y yo, más o menos, valoro un e-commerce que tenga esto, esto, esto y lo otro, ¿no? Porque un e-commerce puede ser muy complejo o muy simple o muy sencillo, ¿no? Entonces, al final, es muy importante valorar las cosas que se ofrecen y, y en este caso, pues dices, bueno, este e-commerce va a valer 40.000. Entonces, oye, Oscar, ¿quieres hacer este e-commerce? Sí, vale, la valoración está en 40.000 euros. Cuando tú hagas esto, se te va a valorar en forma de stock option o que son preferencias de compra o phantom share, ¿no? Eso es que son productos que son un poco complejos, que no voy a entrar en la definición de ellos, sino hay que buscar un poco más de información, que un phantom share son derechos de cobro sobre el valor de las participaciones, sobre el valor, sobre la valoración de la empresa. Entonces, cuando yo tengo estos 40, cuando yo he desarrollado esta plataforma, cuando he hecho mi aportación de trabajo de estos 40.000 euros, se va a ejecutar esta opción de compra, que voy a comprar las participaciones a esto y voy a adquirir un 20% de la sociedad. Ahora bien, ahora esto lo puedes extrapolar y hacerlo mucho más complejo y mucho más chulo, que a mí me gusta mucho más, ¿no? Es decir, vale, bien, vamos a entrar dos socios, por ejemplo, o vamos a entrar tres socios, los tres socios vamos a estar al 33% y yo, porque tengo la idea, tengo el 34%, ¿no? Por tener esa diferencia y ahora cojo y digo, si tú, nos ponemos a trabajar los tres, uno es desarrollador de software, otro es de negocio y otro es abogado, ¿vale? Entonces, cada uno son cosas totalmente distintas, muy, se valoran, de una manera totalmente distinta y entonces establecemos la hoja de ruta que va a seguir cada uno en cuanto a sus funciones. Ahora, si esta persona llega hasta el 80% de esa hoja de ruta y este llega al 40% de la hoja de ruta, el del 40% se ve obligado por el pacto de socios a acceder un X% también previamente pactado a la otra persona. Entonces, lo que hace uno es bajar, bajarse un 10%, por ejemplo, ya tengo el 23% y el otro tiene el 43%. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Es una manera, como decía, de retribución a medio o largo plazo sin afectar a la liquidez actual de la empresa, que en este caso se entiende que es muy baja, y luego, por otra parte, asegurarnos de que el plan que teníamos previsto, del plan que tenemos sobre el plan de negocio, se va a ejecutar. Es decir, nosotros cuando hacemos un plan de negocio necesitamos cerciorarnos de que se va a ejecutar y de que vamos a llegar a estos puntos, que la gente no se eche para atrás antes de llegar a este punto. En fin, es un proceso que es complejo, pero lo podemos hacer tan complejo como queramos o tan simple como queramos. Al final, es que se quede muy claro, que se queden los objetivos de cada uno muy claros, las funciones de cada uno muy claras, como decía Sara, una persona no tiene que estar el 100% del tiempo y el otro también tiene que estar el 100% del tiempo. No, no. Todos tenemos que hacer nuestro trabajo y el trabajo tiene que estar muy bien delimitado, tiene que estar muy bien agotado, tenemos que saber a dónde tenemos que ir y cómo lo tenemos que hacer. Y en base a eso, haremos esta remuneración en participaciones dinámicas, y por supuesto, por terminar y no extenderme mucho más, esta remuneración, este pacto de socios tiene que ser revisable 100%. Y un pacto de socios no es una cosa que hagamos hoy y que se quede perenne para los próximos 10 años de vida, sino que tiene que tener una fecha de caducidad donde se tenga que revisar. Y en el caso de las cosas pequeñas, en plan, de las empresas iniciales, lo normal es que ese pacto de socios no se extienda más de dos años y que, como mucho, después de dos años se tenga que revisar. Y bueno, sé que es un poco complejo, sé que no son términos comunes a la hora de establecer el reparto de participaciones y tal, pero es muy interesante y bueno, nosotros lo hemos hecho, lo hicimos hace en 2017 y la verdad es que es una herramienta bastante potente que no ha ido muy bien. Muchas gracias, Javier. Y en vuestro caso, ¿cómo lo hiciste? Porque me dasteis cuatro socios al principio, ¿no? Nosotros empezamos cuatro socios, sí. Bueno, pues al final estableces cuáles son las cosas que aportan más valor a la empresa. Entonces, en nuestro caso, las cosas que más aportaban valor a la empresa, tú estableces una pirámide, ¿no? Y en la cúspide de la pirámide están las cosas que aportan más valor a la empresa. En este caso, eran clientes por un lado y era software por otro, ¿no? Entonces, sobre la valoración en clientes y en software, tiene un porcentaje que tú puedes adquirir en forma de phantom share o stock option en función de lo que decida cada empresa, ¿no? En nuestro caso, decidimos phantom share porque era más suave en cuanto a la fiscalidad, Entonces, establece eso, ¿no? Lo que más beneficio trae a Braceli son clientes y software. Después, pues, negocio, finanzas, contabilidad, tal. Luego, comunicación, no lo recuerdo ahora mismo. Y luego, en una tercera balda, lo que poníamos era el trabajo del día a día porque al final, si hay software y hay clientes, pero si no hay cosas del día a día de, pues, que tengo que rellenar esto para lo que sea, que tengo que hacer una presentación para no sé quién, tal, son cosas que al final te quitan mucho tiempo y luego no se valoran como a ti te gustaría, ¿no? Entonces, bueno, es un poco complejo pero al final, como decía, tiene que estar muy claro, tenemos que poner perfectamente lo que queremos cada uno, nuestros intereses y sobre todo ser justos, es decir, yo, por mucho que haya empezado una idea, si yo no estoy aportando tanto como el otro, pues, tío, a ti la burra, ¿no? Es decir, que tú la has sacado para adelante y tú te mereces más que yo porque si no somos justos al final un pacto de asociación no tiene mucho sentido, ¿no? Y tenemos que tener la humildad de decir, contra, es que tú aportas más que yo, pues, yo me pierdo un poco de participaciones y, bueno, no pasa nada, que es que vale mucho más el 20% de 100.000 euros que el 100% de 20.000 euros. Más o menos. Muy bien. Ahí vale lo mismo, lo que pasa es que la proyección no es la misma, ¿no? Esa proyección. Hay que un poco saber que si nos juntamos con alguien es para crear valor y si no crea valor, pues, no nos debemos de juntar con esa persona. Correcto. Vale, hay algunas preguntas las vamos a hacer al final, si os parece, y vamos a pasar a la tercera intervención que es de Paola. Hola, Paola. Paola Cantaboni. Hola, buenos días. Chao, ¿cómo estáis? Muy bien, todo muy bien. Pues, ¿qué tal? Muy bien, aquí entretenidos con las cuatro salas que nos vais a ofrecer que la verdad es que son muy interesantes. Paola es de inicio arquitecto técnico en Italia y viendo un poco la crisis inmobiliaria que golpeó el sector, pues, fue a Estados Unidos y allí cambió el foco totalmente y se centró sobre todo en las personas. y ha colaborado con One Billion Rising donde descubrió la pasión, que su pasión es poder ver el mundo de una manera más inclusiva. En 2015 vuelve a Italia, trabaja en organización de eventos, pero en muy poquito tiempo porque te viniste a Granada y desde entonces, bueno, ahora hace ya cuatro años que está en Novatec, que es una empresa de desarrollo de software donde intenta llevar a cabo procesos de maneras creativas y que sean centrados en las personas como seres humanos antes que los recursos como tal. Y creo que en realidad las personas son el recurso más valioso de una empresa. Paola, bienvenida. Buenos días, bienvenido a todos. Muchísimas gracias, Óscar, por la oportunidad que me has dado para presentarme, para explicar cómo hacemos las cosas en Novatec. Hemos hablado de mochila de estrés y nadie ha enseñado la mochila, así que yo he traído mi mochila hoy y aquí la tenéis. Voy a compartir mi pantalla para que podáis ver un poquito. ¿Podéis ver mi pantalla? Estupendo. Empezamos. Tu mochila de estrezas. Aquí va mi mochila. He sacado todo lo que tenía en mi mochila y lo he puesto en esta presentación. Una selección de personal muy personal. ¿Qué significa? Pero antes de empezar, vamos a ver la agenda de hoy. Tenemos una intro. Hablaremos un poquito de selección de personal porque eso lo vais a encontrar en cualquier sitio en internet. Podéis encontrar las guías que os dicen cómo seleccionar el personal, pero cómo podemos hacer esta selección más personal. Nos tomamos un café, nos damos un paseo y vamos a ver los casos de éxito que tenemos en Novatec en este caso. Pero, ¿quién está hablando? Oscar ha hablado un poquito de mí y yo soy Paola Cantaboni, me considero un arquitecto técnico sin cimiento y una milenial por vocación. Tengo 27 años, estudié arquitectura técnica y la única cosa que construí en mi vida fue la casita de jengibre y, bueno, aguantó un par de horas así que ahí puede ver mi éxito como arquitecto técnico. En 2012 me fui a Estados Unidos, empecé a trabajar, a estudiar un poquito en Miami Dead College, colaboré como en Villa Rising y, como dijo Oscar, empecé a enfocar mi pasión, empecé a ver que mi pasión eran las personas, ver las cosas de manera diferente y cambió muchísimo mi visión. En 2015 vuelvo a Italia, trabajo para una empresa de evento a nivel europeo, eso de fiesta, festival, pero duro muy poquito. El mismo verano me mudé a Granada donde trabajé unos tiempos como profesora de inglés y desde ahí empezó mi contacto con Novatec. Entré en 2016 dando clases de inglés éramos tres. La historia es muy, muy interesante y desde ahí empezó mi camino hacia el Perfeflo. Al día de hoy estoy súper enamorada del trabajo que hago. Voy compaginando con unas cuantas clases en la Universidad de Granada ahora que el coronavirus no ha sido la mejor temporada, pero bueno. Llevo cuatro años en la empresa, la empresa es una empresa de desarrollo de software y lo que intento hacer es apoyar a todos mis compañeros de una manera creativa y que se sientan todos, participen en todo lo que se hace en la empresa. Esa soy yo en la foto, de igual manera, el pelo estaba como en la situación ante el coronavirus, un poquito más bajo control que ahora. Novatec, ¿qué es Novatec? Novatec es una empresa de desarrollo de software. Tiene una matriz en Stuttgart, en Alemania y tiene una rama aquí en Granada. Tenemos una oficina en la Gran Vía, muy chula, se ve todo, pero la cosa más importante de Novatec son las personas. Tenemos un equipo estupendo de personas. Desarrollamos software, tecnología de open source y trabajamos de manera ágil. El 2 de julio os vamos a presentar un poquito más cómo trabajamos ágilmente y vamos a presentar herramientas ágiles. La empresa es multicultural. Tenemos personas que vienen de toda parte del mundo y eso es lo bueno que nos llevamos cuando comparas cultura, cuando tienes personas que son diferentes, aportan muchísimo a la cultura empresarial. Llevamos una mentalidad de gestión de management 3.0. Eso podéis investigar un poquito en internet, management 3.0, salen muchísimas herramientas útiles y os lo aconsejo muchísimo. Os aconsejo muchísimo. Seguimos adelante, entonces, ¿qué es una selección de personal? Antes se habló de selección de socio. Cuando tenemos que elegir un socio, tenemos que tener bien claro lo que queremos. Igual con la selección de personal, tenemos que definir el puesto, tenemos que tener qué perfil necesita mi empresa. Pero antes de eso, ¿conozco bien a mi empresa? Sí o no. Muchas veces se tiende a externalizar el servicio de contratación, pero estáis apostando sobre vuestra empresa y las personas que harán parte de vuestro equipo. Y yo, consejo personal, yo nunca me externalizaría este proceso. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona que va llevando la entrevista tiene una visión diferente de la que tenéis vosotros de la empresa o va a ir transmitiendo muy bien la visión que tenéis o simplemente encargarlo vosotros. Las personas son el valor más importante de cada empresa. Segundo punto, ¿qué tipo de habilidades son necesarias? Depende muchísimo del puesto, del área de trabajo, de estrés, liderazgo, manuales. ¿Qué conocimiento tienes que tener esta persona? ¿Qué actitudes? ¿Conocimiento, actitudes? Aquí vamos, van una en contra de otra. Yo puedo tener cuatro máster. Oscar, ¿puedo decir una palabra, un palabrota? It's up to you. It's up to me. Pero puedo ser un G y ponemos los puntos. Entonces, ¿vale más la actitud o el conocimiento? En este caso, sobre todo cuando hablamos de empresa, jóvenes, que queremos que sigan adelante, la actitud cuenta muchísimo. Considerar que el conocimiento técnico siempre se pueden aprender. Pero si tú eres un G punto, eso nunca lo va a mejorar. Otro punto que tenemos que revisar, ¿en qué contexto se realiza el trabajo y los niveles de responsabilidades que hay? Aquí se puede hacer un estudio, un estudio de coste, un análisis de coste, a ver si el perfil que necesito entra en el budget que tengo, en el presupuesto que tengo para contratar a una persona. Cuando tengamos todos estos puntos claros, es el momento de redactar la oferta de trabajo. ¿Cómo voy a redactar una oferta de trabajo? Tengo que utilizar términos sencillos y concretos. Yo no puedo poner un título busco ingeniero que tenga cuatro másteres que sepa de infraestructura pero que sepa también de front. No, ahí significa que no sabéis lo que queréis, no sabéis qué persona queréis que entre en vuestra empresa. Otro consejo que os voy a dar, ¿cuándo vais a sacar la oferta de trabajo, separad los párrafos? Que le dé tiempo a respirar a los pobres criptos que están leyendo vuestra oferta. Porque si yo empiezo con, estoy buscando que tenga cuatro, no sé, como dijimos antes, cuatro más tres, que sea disponible de esta hora a esta hora, que sepa inglés, que sepa... No, separad muy bien la redactación de la oferta de trabajo. Un consejo se puede poner en un principio una descripción de la ingresa, del puesto, los requisitos y lo que sería nice to have, le llaman así en inglés, sería lo requisito que nos suena indefensable, pero que nos gustaría que teniese ese candidato. Y en final, poner los contatos, ahora mismo estamos en una época donde el tema de la igualdad es muy importante, siempre añadir un mensaje. No hacemos, no discriminar a nadie cuando hacemos un proceso de selección hasta que en un futuro que lleguen los currículums sin fotos, sin nombre, sin correo, para que simplemente nos vayamos a enfocar antes de todo si tienes lo conocimiento que necesitamos y si tienes un perfil que podría encajar técnicamente para luego pasar a hablar directamente con la persona. Tenemos que ser muy transparentes con lo requisito y lo que ofrece la empresa. Yo no te puedo ofrecer, oye, te ofrezco horario flexible, vamos a ver, pero puedes entrar de 8 a 9 y tiene que salir de 5 a 6. ¿Es flexible? Si no, te ofrezco teletrabajo pero tienes que pedirlo con 4 semanas de antelación y tienes que aprobarte los 4 capas de manager para que te pueda quedarte en casa y tiene que tener una justificación eso. Eso no queda muy claro, tenemos que ser muy claro qué ofrece la empresa y qué son los requisitos que necesitamos. Así el candidato se siente más tranquilo y sabe ya por dónde va. Después de redactar la oferta de trabajo empieza el proceso en sí. En la siguiente slide vais a encontrar desde la publicación de la oferta de trabajo hasta el onboarding de la persona. Este es el proceso que nosotros tenemos en nuestra página web. Llega una aplicación el departamento aquí hemos puesto HR es muy difícil a mí no me gusta HR porque somos personas no somos recursos. Se revisa el currículum lo que podemos ver si la persona encaja o no con los requisitos le hacemos una llamada en inglés de inglés yo no soy española pero aconsejo que el inglés va a ser una puerta abierta en toda Europa todo el mundo para los clientes tener un buen nivel de inglés también aumenta el prestigio de la empresa. El tercer paso que tenemos en Novatec introducimos el equipo pero el equipo no el equipo de trabajo la rama las personas que forman parte del equipo de Granada ¿por qué? porque antes evaluamos las soft skills las actitudes y luego las técnicas como dije antes si una persona no tiene actitud pero tiene mucha técnica va a ser muy difícil que encaje con el equipo si la persona encaja en el equipo entonces luego la actitud técnica aunque no cumpla con todos los requisitos somos humanos siempre se puede aprender tenemos todo el tiempo del mundo el siguiente paso que tenemos ahí es ofrecer hacer una oferta al candidato si encaja técnicamente y como actitud y el paso número 6 es el onboarding onboarding que hacemos de una marea muy creativa pero hoy no creo que me dé tiempo a hablar del onboarding y lo vamos a dejar a lo mejor para una futura charla cuando publicáis los procesos que sean bien claros porque cada persona por lo menos nos va llamando 25 veces oye que había leído mi currículum oye que tenía un correo oye que está pasando aquí dejar el proceso muy muy claro para que la gente sepa en qué punto de ese proceso está intentar contestar a todos a nosotros no nos gusta cuando nos contestan a los correos ni a los candidatos entonces a lo mejor coger un poquito de tiempo y hacer la entrevista un poquito más personalizada se agradece muchísimo por la otra perspectiva y pensar que a lo mejor esa persona no encaja ahora pero encajará en un puesto futuro si yo no le contesto esa persona ya se lleva una malísima percepción de la empresa seguimos con la siguiente hablamos de entrevistas aquí tenemos nuestro amigo Panda estamos acostumbrados a hacer entrevista en un contexto formal y profesional desde el candidato del despacho el departamento del curso humano y contesta su pregunta nos vale si no el vídeo os contesta esto es lo que pienso yo muy personal significa hacer la entrevista de manera diferente nos tomamos un café eso es lo que le podéis preguntar a un futuro candidato es una técnica muy útil para ver la actitud de la educación de los candidatos estaba hablando con Oscar y es muy interesante tú invitas a un candidato a tomar un café y ves cómo se va aportando cómo pide las cosas al camarero cómo trata eso hace parte de su su ser de la persona yo puedo decir oye por favor que me falta el café a lo mejor se ha olvidado el tío olvidando oye que me falta el café que este tío que no sabe trabajar es muy diferente yo cuando miro esa actitud a eso cómo se porta la gente ya voy un poquito dándome una idea de si la persona podría o no podría encajar y eso muchas veces los candidatos no lo tienen en cuenta porque dicen oye qué raro que me ha invitado a tomar una tapa o a tomarse un café elegir un lugar tranquilo es decir tomar un café no significa irse a ganivete copa y café donde hay un montón de gente gritando elegir algo informal las personas estamos todos en nuestra casa estamos ahora mismo todos con camiseta con por qué tanta formalidad somos ser humano antes de todo y ser más naturales y más relajados posible ayuda al candidato y también a transmitir los valores y la misión de la empresa no hace falta repasar el currículum esto va a ser una 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 revisión más de soft skills de actitud de la persona charlamos tomamos un café a ver si nos llevamos bien cuéntame de tu vida qué te gusta hacer la idea aquí es conocer a la persona porque el currículum ya lo tenemos ahí ya lo hemos revisado muy bien y qué más podemos hacer además tomarnos un café podemos dar un paseo hay un estudio que dice que la persona que van andando se sienten menos vulnerables menos vulnerables porque se llama un walking interview yo me estoy moviendo y descargo a lo mejor esa ansiedad que tengo moviéndome en este caso podéis elegir una ruta o dejar que el paseo fluya por su cuenta va a ser muy natural escuchar activamente la persona que está hablando mirarle de vez en cuando hacerle preguntas en este caso también no hace falta sacar el currículum de paseo intentar conocer conocer la persona a ver si esa persona en sí no el currículum de fulanico doctorado de intentar conocer la persona antes del currículum ¿vale? en Novatec lo llevamos así desde hace unos años y tenemos un par de casos de éxito y os voy a contar sobre los dos tenemos a Raquel Raquel trabaja con nosotros como super team assistant desde el 2019 enero de 2019 y aquí lo dice desde la primera entrevista fue la primera entrevista que hice con sudadera sin maquillaje y se emitió toda la inseguridad Raquel lleva ahora mismo año y medio trabajando con nosotros y la verdad que hemos aceptado una entrevista así tomándose en un café super informal no podríamos estar más contentos segundo caso de éxito tenemos a Víctor a Víctor le llamé un día y le digo oye que nos vemos a las nueve y media de la tarde nos vemos nos tomamos una tapa y el que dice al principio me pareció un poco raro casi no iba a aceptar digo ¿qué pasará? a las nueve y media de la tarde tomándose en una tapa nunca me ha pasado pero al final se sentió más relajado y Víctor ha llevado año y medio con nosotros y es una de las personas más comprometidas que tenemos en la empresa hasta el punto que desde entrar como ingeniero de software ahora se encarga de ser el field good manager es una figura que se usa para averiguar que todo el equipo estés bien que más contaros feedback comentarios no sé si alguien tienes preguntas enfocar en si ponéis la cámara el código QR ahí podéis dejar un comentario un feedback sobre cómo ha aparecido esta pequeña sesión enseguida enseguida creo que tengamos una ronda de preguntas y respuestas así que aquí os doy la gracia y dejo la palabra a Oscar Muchas gracias Paola y muchas gracias a los cuatro parentes que hemos tenido hoy si alguien quiere hacer una pregunta simplemente activar el micro y hacer la pregunta voy a sacar con la acción una conversación que habéis tenido en el chat por si no todo el mundo está leyéndolo y es que empezaba con Pablo Caballero preguntando por el tema de implementar las técnicas de compraventa de participaciones que no están recogidas en ordenamientos jurídicos etc si os parece sacamos un poco ese tema porque han aparecido también el tema de los phantom shares etc de porcentajes si os parece comentamos esto un poquito Lo comentamos como yo si queréis digo lo que ponía al final preguntaba Lourdes que nos parecía el dar un porcentaje de phantom share a trabajadores a mi eso es una técnica que me parece super interesante porque al final una persona muy buena que tengamos en el equipo que sea muy buena en algo muchas veces su ambición es mayor que la ambición de la empresa y se quiere ir una manera de retenerla y de alinear sus intereses con los intereses de la compañía pues dándole un porcentaje de phantom share lo que pasa es que bueno esto es la phantom share es un derecho a cobro a futuro que es lo que yo intentaba poner al final es establecer el momento que se puede permitir ejecutar esa phantom share si tú ejecutas ese derecho a cobro si tú permites ejecutar ese derecho a cobro el año que viene pues seguramente o tienes bastantes más probabilidades que ese talento el año que viene lo ejecute se lleve su parte de la tarta y se vaya entonces es muy interesante pues limitar eso en el tiempo es decir yo esta persona quiero tener mínimo estos dos años porque en mi plan quiero que me aporte de esta manera o de esta otra y quiero que esté ahí por eso decía que cuanto más tiempo sea eso pero claro no puede ser tampoco cinco años porque dice la persona me dan igual la phantom share y cuatro narices y me voy a otra empresa que siga aprendiendo formando lo que sea entonces bueno tiene que ser una cosa equilibrada y el porcentaje pues dependerá muchísimo del valor que aporte del valor de la empresa y tal el porcentaje es muy relativo a la empresa y al valor que aporta la empresa yo ahí añadiría un detalle que lo he puesto en el chat básicamente lo que hay que tener en cuenta son las proyecciones que hay a futuro es decir y también cómo sea la composición actual de la accionaría de la empresa porque si son bastantes socios es probable que el accionariado esté bastante repartido entonces si a futuro encima queremos hacer una o dos rondas que sería lo básico hasta incluso antes justo de vender la empresa si calibramos mal ese porcentaje no tanto de la phantom share recordemos que una phantom share es una acción fantasma realmente no va a existir es un derecho de cobro como dice Javier y ahí también hay que pensar en la parte tributaria es decir cuando se plantea cualquier cosa en una empresa tienes que tocar todos los palos tienes que ver el tema de forma horizontal es decir cuál va a ser el problema que va a haber a nivel legal a nivel societario y a nivel tributario sobre todo porque muchas veces se hacen operaciones y cuando ya están terminadas y tal nos llega una cartita de hacienda generalmente dos o tres años después y nos dice oye que hace dos o tres años tuviste que declarar esto de esta manera no lo hiciste y ahora te lo voy a pedir te lo voy a pedir con interés y te voy a poner una sanción entonces es muy importante que todo se plantee de forma horizontal y como dice Javi pues bueno es un gran incentivo y evidentemente también hay que hay que limitarlo en el tiempo yo soy más partidario en ese sentido si el perfil es bastante interesante de no hacer las phantom sino darle capital real en la empresa porque eso sí que eso sí que lo vincula dentro del proyecto y luego preguntaba también Pablo que también lo he respondido por ahí que si es complejo implementar técnicas de compra venta que no están recogidas por supuesto y de hecho esa pregunta es bastante interesante ¿por qué? porque no nos olvidemos que estos son figuras que proceden del mercado estadounidense que como decía en la respuesta mola mucho parecer que somos Facebook y tal pero el sistema es bastante distinto en el caso español hay una carencia muy grande en el caso español y es que no se fomenta desde las administraciones sobre todo la estatal tributaria además la participación de esta manera entonces al final uno de los problemas puede ser que a nivel legal se puede hacer pero el efecto que tiene tributario hace que no sea interesante de cara al inversor o que en el momento de que llegue la hora de tributar para cualquiera de los intervinientes pues sea en fin un pellizco gordo y un balapalo gordo entonces todo eso también hay que tenerlo en cuenta que estamos copiando figuras de un entorno que no es el nuestro valen pero hay que saber medirlas muy bien porque no va a haber una regla o una norma que nos va a definir sino una amalgama de normas bastante grande las leyes tributarias el código de comercio las leyes de sociedades de capitales etcétera son demasiadas cosas para tener en cuenta Pablo ¿quieres intervenir? yo sé que tú has tenido alguna experiencia también con esto y podría ser valioso sacar un poco de tu experiencia y cómo se solventó ¿qué tal? primero felicitaros a los cuatro por las ponencias que han sido súper interesantes y lo digo desde haber escuchado ya unas cuantas ¿vale? entonces os quería a ver en mi experiencia cuanto menos ruido societario haya mejor ¿vale? sobre todo si estamos hablando de startups o empresas que al menos sobre el papel cuando las creas tienes intención de que puedan llegar a crecer bastantes que no sean empresas de servicios sin más porque el hecho de diluir un poquito el capital entre trabajadores trabajadoras que en un momento dado olvidemos pueden salir de tu empresa e irse a otra aunque lo retrases un poquito en el tiempo al final lo que estás introduciendo es ruido de cara a una duty liens cuando estás en un proceso de pues eso estás evaluando un éxito o simplemente la entrada de la compañía de un tercero el hecho de que haya pues eso capital social entre comillas muerto o zombie ¿vale? porque ya no está ligado directamente a la empresa es un tema a considerar yo cada vez soy más fan de si quieres recompensar a alguien recompénsalo con pasta ¿vale? o de hay muchas formas de recompensar a alguien y esto Paula creo que puede hablar bastante sin tener que meterlo en capital porque eso es un problema es un problema y con el tiempo puede ser una debilidad porque estamos hablando no lo veíamos en su mayoría de sociedades limitadas no de sociedades anónimas no estamos hablando de acciones estamos hablando de participaciones y un entorno jurídico que como ha dicho Curro no tiene nada que ver con el ángulo sanjón y es mucho más quilosado mucho más estático y ya me callo pero eso yo creo que hay muchas formas de motivar a alguien sin necesidad de meterlo en capital Estupendo comentar también que en UGR emprendedora están haciendo sesiones de formación y hubo el otro día una sobre el pacto de socios que se va a repetir Sara si queréis comentarlo para que la gente lo tenga un poco en el radar y que se pueda dirigir allí para una sesión un poco más larga más completa de cómo gestionar esta parte para que también bueno Curro también es especialista en este tipo de cosas y además es abogado y ha pasado por esa experiencia ya estamos ahora mismo sí ah vale no bueno yo puedo deciros que estamos en la sesión que hubo de pacto de socios se realizó dentro del programa MUEBT que va dirigido a investigadores y a profesorado de bueno en la universidad de la área de investigadores de todos los ámbitos y la sesión que tenemos previstada de pacto de socios estaría dentro de business en ese estilo y la bueno contamos con una persona que es de la asociación Secop que ha estado muchísimos años trabajando en el ámbito de la empresa y nos va a hablar pero de manera más específica sobre lo que serían cláusulas queremos algo más práctico que la gente pueda ver va a darnos caso y no recuerdo ahora mismo la fecha si queréis ahora la pongo en el en el whatsapp también vale pero sí tú vas a estar también ¿verdad Javi? claro el día 16 vale y por ejemplo yo la he dado ahora y yo doy las otras dos horas y son claro es para contar un poco más extenso lo que lo que os he introducido porque al final es complejo pero bueno se puede hacer tan simple como se quiera pero claro para explicarlo y hacerlo simple pues en 15 minutos no se puede a mí me gustaría comentar una cosa desde mi experiencia personal a mí yo llevo con el tema de empresa del año 2000 y uno piensa con el tiempo que vas aprendiendo algo y después la realidad lo que te suele mostrar es todo lo que te falta por aprender a mi curro me ha tenido que salvar el culo hablando mal y pronto precisamente deshacer algunos de los problemas de los que yo me metí pensando que sabía de de un tema en el que realmente las implicaciones jurídicas son grandes y complejas yo os recomiendo siempre 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 que en temas que tengan cualquier derivada jurídica o financiera que pueda ser importante os asesoréis de los mejores profesionales posibles y aquí tenéis aquí tenéis alguno como como corriente porque es un tema muy serio es un tema muy serio que uno piensa que se coge se lee un par de libros y tal y tal y sabes más o menos lo que estás haciendo y es complicado es complicado porque como he comentado antes curro después hay un montón de derivadas jurídicas fiscales de todo tipo que uno a priori no es capaz de ver y no tiene nada que ver lo bueno que seas haciendo otras cosas yo como emprendedor os doy el consejo de que siempre que podáis os aconsejéis por profesionales porque además es bastante más barato de lo que pensáis y desde luego mucho más barato que desfacer los entuertos en los que nos podemos meter sin darnos cuenta yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo de hecho hacer esto sin un abogado es muy complicado es decir en esta en la sesión que tenemos el martes creo que es es solo mostrar las herramientas estas pero ni mucho menos dar la solución definitiva porque la solución definitiva de lo suyo como bien dices es que lo haga un abogado que al final nosotros no somos abogados no somos solo tenemos un poco hemos hecho algo y solo saber que se puede hacer y a partir de ahí que todo lo plasme en el papel en un contrato un abogado y bueno pues eso figura vaya vale ¿alguna pregunta más para cualquiera de los cuatro ponentes para para Curro para Sara para Javi para Paola nadie podéis escribir o podéis hablar como queráis nada bueno pues os mandaremos al correo electrónico a la red de las inscripciones información que nos habéis pedido de enlaces que nos habéis pedido de todo lo que tengamos aquello que queráis pasar la presentación de todas formas esta sesión queda colgada en Youtube ¿de acuerdo? haremos un pequeño hilo de vídeos con todas las sesiones que tenemos e invitaros a que vengáis a la siguiente sesión que es el día 25 de junio donde vamos a hablar con con Giuseppe Favale sobre la gestión del tiempo tan importante como trabajar X horas que lo hemos hablado de cuánto tiempo dedicas etcétera es que ese tiempo sea eficiente y se utilice con criterio y sobre todo ahora que muchos nos hemos tenido que recluir en casa y hay gente que no estaba acostumbrada a trabajar sin los compañeros delante sin ese movimiento de oficina pues hacer esa buena gestión del tiempo nos ha costado un poquito y es importante sobre todo saber para qué queremos utilizar el tiempo y cómo utilizarlo de forma coherente entonces la siguiente sesión irá sobre eso en la siguiente volveremos a ver a Paola que nos hablará de metodologías ágiles es el día 2 de julio te interrumpo más que yo son mis compañeros mi compañero Miguel que está aquí escuchando y otra compañera de la empresa que ellos son los pro de metodología ágiles correcto y nada tenéis todas las inscripciones de todas las sesiones ya abiertas así que os podéis inscribir ya para que os mande el recordatorio vamos a intentar arreglar eso de que sea un poco más complicado entrar para que tengáis el enlace directo y nada si no hay más preguntas pues volver a agradecer a Sara a Curro a Javi a Paola esta sesión que yo creo que ha sido muy interesante sobre todo yo creo que nos pone sobre la pista de cosas que tenemos que pensar cuando empezamos con un proyecto o cuando ya tenemos un proyecto iniciado y poco más no sé si queréis dejar algún mensaje final y si no pues cerramos muchas gracias a toda la gente que está participando hoy lo importante estupendo pues nos vemos en la siguiente muchas gracias a todos hasta luego hasta luego luego adiós buen día Gracias.